Ahora sí, señores, en el día de hoy un tornado provocó daños materiales en Santiago Rodríguez, los vientos, granizadas y relámpagos derribaron vallas postes del tendido eléctrico y varios árboles, principalmente en el centro de la ciudad, según las autoridades. Ahí están las imágenes. Vamos a ver a continuación un reporte sobre las alzas de precios en artículos básicos. Veamos. Cada día los productos de primera necesidad de la canasta familiar aumentan de precios. Actualmente este tema al parecer ha vuelto a ser la manzana de la discordia y se ha convertido en el principal dolor de cabeza en los dominicanos que en las últimas semanas están comprando cada vez más caros los productos. Entre los que han presentado alzas están el plátano, el pollo, el ajo, la cebolla, la lechuga, las verduras, ají, zanahoria, arroz, habichuelas, entre otros, que según comerciantes y consumidores han presentado alzas de hasta un 100% en sus precios, por lo que desde ya las personas aseguran llamarán la casa del terror a los establecimientos comerciales. La cebolla, yo la estaba vendiendo a 25 pesos, ahora hay que venderla a 40 pesos. Igual que la papa, que ha subido un poquito más también, estaba a 20, que te da 25 pesos. El ajo que estaba muy barato ahora, que vende tú sabes a uno y medio. Ellos están buscando la comunidad, ¿me entiendes? Porque en lo colmado están vendiendo un poco más alto, entonces ellos van a los mercados porque le venden un poco más barato. Ahora nosotros estamos comprando lo que nos conviene a donde nos conviene. En un recorrido por los principales centros de abastecimientos de la capital, tales como el Mercado Nuevo de la Duarte, el Mercado de la Feria Ganadera, el Mercado Santo Domingo, entre otros, constatamos que un plátano está costando entre 25 a 30 pesos la unidad. El pollo, la carne de mayor consumo entre dominicanos, cuesta entre 70, 80 y 85 pesos la libra. Lo que se vaticina podría llegar a la barrera de los 100 pesos la libra. Bajaron, ¿no? Hay algo que bajó, no me ha dado cuenta. De verdad, yo cada vez que voy a hacer compras encuentro todo más caro. Sigue mejor subiendo, porque yo estaba en el almacén comprando y están todavía más caras. Como los huevos, los plásticos, algo así. Todo está más caro, el aceite, el arroz. Incluso tú vas a diferentes establecimientos y tú encuentras precios de un mismo producto de manera diferente. Yo pienso que la canasta familiar está como en 50 mil pesos. Otros artículos que han presentado alzas son los botellones de agua. Los colmados oscilan entre 70 y 80 pesos la unidad. Esta situación ha generado que diferentes personalidades, entre ellas el expresidente Leónel Fernández, califique como una amenaza a la seguridad alimentaria el alza de los precios en productos básicos de la canasta familiar. Esta semana el presidente Luis Abinader fue entrevistado en el grupo de medios Telemicro al preguntarle sobre los 75 productos que han rebajado de precios según ProConsumidor. Esta fue la respuesta. Cuando los productos que han subido es los productos que tienen un impacto en las materias primas, como son el maíz, el maíz prácticamente casi se ha duplicado, el trigo ha crecido en un 60% y con el trigo se produce harina y con la harina se produce el pan. Entonces, todas esas materias primas han impactado y nosotros no generamos ninguna de esas materias primas. A diferencia, por ejemplo, de muchos países de Latinoamérica que producen trigo, que producen maíz, grandes países, nosotros no, nosotros somos una economía muy abierta. Como hace una economía muy abierta, pues, por ejemplo, recuérdate de la palabra que dicen que aquí no se producen pollos, que aquí se ensamblan pollos. Porque el 80%, no, pero es verdad, Gilbert, Gilbert, el 80% del alimento de los pollos es importado. Sí, claro. Es importado. La situación es tan preocupante que el gobierno presentó un plan de contingencia para estabilizar los precios y garantizar el abastecimiento de los principales productos alimenticios sin descartar la importación de productos para frenar las alzas. Según Altagracia Paulino, uno de los principales factores de las alzas de los productos son los intermediarios, aquellos que acuden a los campos a comprar a bajo costo y revenden a un monto que en ocasiones supera el 100% del precio al que fue adquirido. Otra problemática son las alzas en los últimos días de los útiles escolares ante la entrada de los estudiantes a los centros educativos, lo que ha sido catalogado como un gran dolor de cabeza al momento de visitar las tiendas. Junior Trinidad, Objetivo 5. Bueno, una situación que cada día se complica más.